...este jueves el Salón de Actos de la UNED... ...ha acogido la conferencia... ...los colores de España en la mochila... ...de Jesús Dolado... ...cofundador de la asociación Retógenes... ...en torno a una prenda muy usada en el ejército. "...de carácter absolutamente menor... ...era una prenda que utilizaba el soldado para su higiene... ...y como poco a poco y fuera de todo reglamento... ...va a ser utilizada para 50.000 cosas... ...de lo más simple a lo más sublime... ...de deciros que esta prenda pues va a servir... ...pues eso pues para quitarte el sudor... ...para impedir que te diera el sol o esto... ...desde eso que es algo tan sencillo... ...o es la que te acompaña en el momento de tu fallecimiento... ...en el acto sublime la que te va a servir". Gracias a esta asociación han conseguido recuperar en la actualidad... ...esta prenda tan típica y simbólica... ...que los soldados regalaban a sus novias... ...al volver licenciados desde Cuba o Filipinas. "...lo que ha sido una virtud es el recuperarlo... ...es decir, con la facilidad que el ejército ha respondido... ...y como en 20 años una prenda que ya estaba totalmente en desuso... ...ahora mismo la nueva normativa del ejército ya la contempla". Entre sus aplicaciones, explicó Dolado... ...podía servir para dar a conocer la posición... ...como sudario o para tapar las pertenencias del soldado... ...todo ello es fruto de una larga investigación... ...por la que han podido recuperar... ...más de 200 pañuelos originales. "...los diez años largos entre dos personas, Eduardo Robles y yo... ...y como pasan el 90% de las investigaciones... ...fruto de la casualidad". Esta prenda no sólo es un objeto español... ...sino que se ha exportado por todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!